Las igualdades, la reducción por penales, la falta de juego en definitiva del equipo de Gallardo no se apartó de esa tónica y la agravó aún en cuanto a la cantidad de goles que convirtió cero en este caso, pero vayamos al desarrollo del partido frente a un de Santa Fe un conjunto que llegó con una idea, supo expresarla en la cancha y por supuesto el reconocimiento para el muñeco Gallardo batalla en intentos de River, salir vía terrestre que lo fueron complicando al equipo local así salía con Lolo, a quien se lo notó obviamente con falta de ritmo no será la única de Lolo, no será el único desencuentro con batalla por parte del ex Zahedo de Rafa Auski, como medio campista por la derecha, el Pitti Auski que intentaba, cae ante la marca de Leo Sánchez y se reclama penal Delfino aplicó el siga-siga, a ver, vamos a confirmarlo con Jorge va el expincha, no hay falta, juegue Godoy el centro, sacaba a Lolo plantado de Iriondo el disparo Humias de batalla para mandarle al córner buena respuesta tuvo hoy el arquero de River Poncio, ausente Gallardo dijo que no lo vio de la mejor manera Rodrigo Mora en una posición a veces no tan fácil de descifrar por el centro con Alario y con Alonso en el banco suplente Soldano Pitón Brites esa unión que casi, casi, casi termina con el gol del Catengue Casco Pitti Martínez ahí está Mora por el medio entraba Driuzzi no podía el uruguayo afuera Camilo Mayada toca y va Auski mide el centro no lo saca habilita Nacho Fernández y su atención, por favor el rebate del zurdo ahí parecía gol, ¿no? ante la volada de Nereo pero pero vamos a confirmar que la apariencia engañaba el balón no ingresó en su totalidad y si hay alguna duda respecto de esta imagen pueden visitar la cuenta de Twitter de SportsCenter allí también hay un muy buen testimonio fotográfico de esta jugada que no terminó en gol de River ahí cambia un poco el panorama en cuanto al parecer pero sin dudas el balón no ingresó en su totalidad insistía el equipo del Muñeco lo buscaba de esta manera la chance clara para Auski tras lo que había intentado More y también Driuzzi tapó Nereo importante ahí estaba Pitti Martínez al medio Nacho Driuzzi en zona de impacto cerca cerca pero seguían cero contra cero iban 16 a la cancha Lucas Alario otro reconocimiento por haberse quedado el alto del Muñeco tras la oferta millonaria que tuvo el fútbol chino Seibowski Godoy Sánchez Gamba y nada y nada y seguían cero contra cero va Martínez por el medio el CAO se va a punto de subir Gamba melónaria que no es una de las dos la de las dos Lleveo para el fin ojo el córner, confirmemos, no, no le dio en la mano, en la zona intercostal, Badalá, rápido, Rivero, Badalá, tapó batalla, empate sin goles entre River y Unión, bien, vamos a la racha sin perder de River ante Unión en primera, ahí está, la caída aquella en el clausura 2000 por 2 a 1, y lleva 10 partidos entonces sin derrotas contra el Tatengue, 4 victorias y 6 empates para el millonario.